Bueno, en primer lugar, darles las gracias a ustedes por participar con nosotros. Uno de los objetivos de este evento era visualizar la situación de la industria textil. Yo creo que para esto, en primer lugar, lo que hemos pretendido es impulsar la capacidad de emprender la ilusión y el talento de nuestros jóvenes diseñadores, de nuestros jóvenes emprendedores en el diseño de moda en Castilla y Lón, pero también visualizar cómo está el sector, hacerle una verdadera radiografía para impulsar iniciativas y mejoras dentro de este sector. Para eso, anuncio que vamos a crear una mesa sectorial de trabajo con el sector para conocer realmente cuál es su situación, para que hagan propuestas de mejora y para tener iniciativas para trabajar conjuntamente con el sector desde la Dirección General de Comercio de la que es competencia esta consejería. Creemos que los talleres ocupacionales, las actividades paralelas que han estado en este evento son muy importantes. Primero, porque lo que demuestran es la capacidad que podemos tener de crecer aportando la experiencia que tiene este sector en Castilla y Lón. Hoy hemos tenido una Masterclass de Agatha Ruiz de la Prada, hemos tenido un taller ocupacional de una de las empresas italianas más importantes, tenemos más de 1.100 personas hoy en este evento, hemos tenido 500 personas en esa Masterclass y lo que queremos desde la Junta es cómo podemos apoyar el sector, cuáles son sus iniciativas y cómo podemos potenciar un sector industrial que a priori vemos que tiene 600 empresas, 650 locales de producción, que mueve una cifra de negocios de 204 millones y que es muy importante el empleo porque ya supone 2.000 empleos y tiene que crecer el empleo. Para eso, ¿cuál es la estrategia de la Junta? La estrategia es aportar valor a toda la cadena de valor, valga la redundancia, al diseño, a la producción y, por supuesto, a la comercialización. Desde el punto de vista de la producción, lo que tenemos que mejorar es la capacidad de competir y la capacidad de mejorar nuestra productividad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de modernizar los aspectos de digitalización e innovación de nuestras empresas industriales y, en este punto, las empresas industriales relacionadas con la moda, el diseño y todos los temas textiles. Para eso, la iniciativa 4.0 y, por supuesto, dar una formación para aportar conocimiento al sector como elemento de crecimiento de la productividad, una formación singular, una apuesta por la formación dual y formación con compromiso de contratación para incentivar el empleo en este sector. Y, por otro lado, desde el punto de vista de la comercialización, una estrategia que ya anuncié en mi comparecencia, que es la estrategia de modernización, innovación y comercialización, para hacer frente a un nuevo reto, que es la venta online, para potenciar la referencia de marca, para potenciar la imagen, para crear valor añadido y hecho diferencial, que es lo que hacemos en Castilla y León y para que eso tenga una apuesta en valor de mercado.